Ingeniero, cuénteme, ¿cuántos años trabajando aquí en Sáudder, Perú? Ingresé en el primer grupo de becarios allá por el año 77. Ingresé a Sáudder en el 78 y ya me acerco a casi los 40 años trabajando para Sáudder, Perú. Me enorgullece decir que fui del primer grupo de proyectos que se genera en Sáudder. ¿Y cómo es que usted toca la puerta de Sáudder, Perú? Fue un poco de la afinidad con mi papá. Él se desempeñaba como un supervisor de construcciones en Toquepala. Estuvo entre los pioneros. Me habló del nacimiento de esta empresa, del crecimiento de esta empresa. De chico incluso recuerdo haber vivido en lo que ahora es el PIB de la mina de Toquepala. Yo crecí en Toquepala, estudié en Toquepala. Y ya solo para los estudios superiores me trasladé a Lima en la Universidad de la Uni. Después de tantos años de trabajar acá en la compañía y cuando usted hace una retrospectiva y se ve saliendo de la Universidad de la Uni, ¿piensa que fue una excelente decisión venir a trabajar aquí? Sí, sí, definitivamente sí. La empresa me dio la oportunidad de trabajar en proyectos. Cuando todavía no existían en el Perú los diplomados o las maestrías de proyectos, ya nosotros interactuábamos en eso y con gente de nivel en el extranjero. Gracias a ello aprendí inglés, gracias a ello viajé por el mundo. En cierto modo me dio otra visión. ¿Cuántos hijos tiene? En la actualidad dos, un hombre y una mujer. ¿Ellos también han seguido al papá en el tema de la minería o si se han ido por otro camino? Es la hija que es la mayor. Ella radica en Francia, es doctora en ciencias. Pero mi hijo, sí, sorpresivamente un día me dijo que quería estudiar para ingeniería civil. Se inclinó también civil como su papá. Recientemente ha participado en el plan de becario. Él desarrolló sus actividades en Coajón. Me he movido por todas las secciones, he visto crecer esta compañía. He intervenido mucho en el crecimiento del campamento, he apoyado al ferrocarril, he apoyado a la fundición. O sea, ha estado usted en todas las áreas, ha pasado por todas las áreas. Gracias a estar en ingeniería me caminaba por todos lados. Estaba por todas las áreas, interactuaba con todas las áreas. El mejor valor que yo tengo es haber permitido desarrollar a mi familia con valores, con honestidad, con una tranquilidad económica. Haberles podido dar educación de excelencia y fue una vida para mí muy provechosa. Me siento afortunado por ello, ¿no? ¿Y qué les dice a los trabajadores jóvenes, a las nuevas generaciones? Proyectarles el mismo entusiasmo, principalmente el compromiso que nace con los desafíos o con participar en algo. Para mí la palabra clave es compromiso, más que obligación es compromiso. Cuando uno hace suyo, alguna actividad, algún reto, en realidad va para más.